Luego nos sorprendemos de las cifras de la soledad no deseada y la de gente que está sola en sus casas y no puede salir. Bueno, es que en esta ciudad hay centenares, miles de personas que no pueden salir de casa porque sus casas no tienen ascensor. Y es un problema del que parece que nadie se quiere hacer cargo o que después de pasarte 30 años en tu barrio, donde conoces al del centro de salud, al del kiosco y al de la frutería, te mandan a una residencia que está en una parcela en la M45 y donde por supuesto no puedes salir a hacer nada y tus familiares pueden venir a verte una vez a la semana cuando sales del trabajo.